Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra Bienvenidos a su gustada sección de tutoriales chidos sobre música Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y básico que es el de los intervalos Pero antes de comenzar te invito a que te unas a mis redes sociales, te suscribas a este canal y me sigas en Facebook y en Instagram como César Estrada Producciones Recuerda que si tú eres un experto en música este video no es para ti, pero si tú estás listo para aprender, aquí comenzamos Los intervalos son un elemento básico en la música que nos permite principalmente construir melodías, acordes y escalas Es por eso que es muy importante que los conozcamos y los dominemos a la perfección Por cierto, aquí abajo en la descripción te dejaré un video para que veas cómo se construye una escala a partir de los intervalos El intervalo más pequeño que ocupamos en la música dentro del sistema bien temperado que es en el que se afina nuestro teclado Es el de la segunda menor que equivale a tocar dos teclas consecutivas en nuestro teclado Si eres guitarrista, si yo avanzo una tecla en el teclado es equivalente a avanzar un traste en nuestro diapasón Si avanzo dos teclas es equivalente lógicamente a avanzar dos trastes Es importante también que sepas que los intervalos se pueden presentar de dos maneras distintas Por ejemplo, los intervalos armónicos Esto quiere decir que dos notas se tocarán simultáneamente Por ejemplo, do y fa Por otro lado, si hablo de intervalos melódicos Quiere decir que las notas las tocaré consecutivamente El primer intervalo que escucharemos es la segunda menor Mucha atención con estos ejemplos Genera una sensación de suspenso, ¿cierto? Como de película del santo, que ahí vienen las brujas o las momias Escucha ahora la segunda mayor Esta tiene una sensación diferente Es un tono De do a do sostenido hay medio tono Y de do sostenido a re hay medio tono Por lo tanto, es un tono completo Si yo quiero construirla desde mi Tengo que ver mi fa medio tono Y de fa a fa sostenido otro medio tono Luego viene la tercera menor Que es tono y medio Vamos a escucharla De aquí a aquí hay uno Y de aquí a aquí hay medio Tercera mayor Uno y dos Dos tonos Cuarta justa Dos tonos y medio Cuarta aumentada Que son tres tonos De hecho, también se le llama tritono Luego viene la quinta justa Tres tonos y medio Viene la quinta aumentada Cuatro tonos Luego sexta mayor Cuatro tonos y medio Séptima menor Cinco tonos Séptima mayor Cinco tonos y medio Y la octava Cada uno de estos intervalos Genera una sensación distinta Tu labor ahora será Practicarlos de manera individual Sobre tu instrumento Hasta que los tengas Plenamente identificados Y memorizados Yo sé que quizá Abordar este tema De manera aislada Es un poco tedioso Pero verás lo útil Que te resultará Para tu educación musical Ya que los intervalos Se usan prácticamente En todo Solfeo, armonía, etc Muchas gracias por ver Este video hasta el final Y me despido No sin antes recordarte Que tú y César Estrada Producciones Seguimos cabalgando Hacia el éxito Sigue pendiente de nuevos videos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!